Y ese animal sin sujetar que a mí me transmite, sin jaula, ha roto la jaula y ha dicho no, vosotros quedaros dentro, que a mí no me apetece estar dentro, esa libertad y ese anarquismo, la verdad que me atraen mucho, de verdad. Cuando te conocí en persona en la vida moderna, te lo juro, y te lo veo en los ojos, de un cómico de pura raza, tío. No, pero es muy bonita la historia, el enhumoramiento de Ignatius y mío, al menos mío, por lo menos, ocurre a través de su hijo, porque él bromeaba en la radio, joder, le gusta más José Mota que yo, esto no puede ser tal, hasta que un día le escribí un tuit que decía Ignatius, quiero sí o sí la custodia humorística de tu hijo, o llegamos a un acuerdo o vamos a los tribunales cómicos. Y él me contestó, le contesté y bueno, pues se hizo de esa cosita una pelota. Toda esa historia fue muy bonita, porque es verdad que mi hijo me lo comenta, porque mi hijo te adora, entonces él, una vez me sacó el tema, porque él me vacila, él me ningunea bastante, entonces un día me lo dijo directamente y dice, papá, José Mota es más gracioso que tú, 10 años. Ya que crecerá y se dará cuenta que no, que no es así. Yo metí a hacer broma con él, ¿no? Por ahí nació toda esta broma, que se fue a convirte en una bola de nieve. Y me han esperado pegarme fuera del bar, eso fue en concreto en Valladolid, pero lo que más, la liada más gorda fue, bueno, estábamos actuando y un grupo, un skinhead, esto fue la anécdota, fue tal cual. ¿Dime qué año y dónde? Bueno, esto fue en el bar Triskel, en la calle San Vicente Ferrer de Malasaña. Puede haber ya hecho, ya que haga 7, 8 años. Me acuerdo que era el día de Halloween, o sea, solíamos actuar en el sótano de ese bar, pero como era Halloween, bueno, era un día de fiesta, todo el mundo muy borracho, aparecieron unos skinheads, y uno de ellos estaba muy borracho, se subía al micrófono y me lo quitaba, me empujaba, yo perdí los papeles y empezamos a pegarnos, pero a pegarnos, a pegarnos. La gente del bar separándonos, nos separamos y yo sigo con la actuación, yo sigo actuando. La gente flipándolo un poco, pero yo seguí con la actuación. Y lo que me cuentan a continuación el dueño del bar es impresionante. Este skinhead sube a la planta de arriba del bar, se reúne con el resto de skinheads, el encargado del bar lo ve y llama a la policía. Oye, estás pasando esto, a ver qué se va a liar aquí. Viene el grupo centauro de la policía, con cascos, con porras, se posicionan en la... Me imagino que era el protocolo, ¿no? Una vez se ha dado la alarma. Y mientras llegaba policía, el camarero, y todavía el día de hoy se lo vuelvo a repetir, y volvemos a recortar la historia, y el tío me lo jura que fue lo que escuchó. Con el que me pegué, le dice a sus colegas, el camarero pegando la oreja, le dice que hay que meterle, es el que tiene la barba y las gafas tipo culo de botella. Y dice que le escucha al otro skinhead responderle, ah, o sea, que el tío además va de loco de las coles. Que loco de las coles era el personaje que yo hacía en aquella época. O sea, el tío además de ese imbécil, encima va de loco de las coles. Y le dice, no, no, es el loco de las coles. O sea, que bueno, no es que vaya, es que es... Claro, pensaba que era un impostor. Ahora se está llevando mucho esto. Se ponen de espalda mientras... ¿Te imaginas que también haya nuevas maneras de consumir humor, no? No solamente te veo, no. Me pongo así... Claro, hay que innovar en eso también. Claro, es que hay que innovar, no solamente arriba. Yo alguna vez he dicho algo y he oído los grillos de la calle. Eso es lo peor que le puede pasar a un cómico. Se pasa mal, ¿eh? La sensación que más se me ha repetido después de una actuación es la de remordimiento. De decir, aquello lo tenía que haber dicho de otra manera. Esto no sé si le pudo molestar a esa persona. Yo en ese momento voy a lo loco, pero luego le doy vueltas y siento arrepentimiento a veces. Hombre, humor de centro, más bien yo hablaría de humor transversal. Alguien capaz de gustarle a todo el mundo, como era Chiquito, por ejemplo. Que Chiquito, un mérito que tiene de él es que de repente puso de acuerdo al espectador más alternativo... Y al espectador más familiar, digamos. Entonces una figura como la de Chiquito crea esa unanimidad porque era transversal en ese sentido. ¿Ves? Porque Chiquito siempre he pensado que era anarquía pura. Un tío que volaba con sus propias alas y eso, esa belleza de la anarquía, de la libertad, eso lo admiramos realmente. Sí, porque en el fondo es la aspiración máxima de un cómico. Yo veo, por ejemplo, en los parámetros en los que está construido Mr. Bean y Mr. Bean a mí me mola si profundizo en la propuesta de él porque es anarquía. Es un tío que navega contra corriente, el personaje, ¿no? No Rowan Atkinson, el personaje. Es un niño grande, libre, solo, vive solo. Tiene una novia, pero no, pero él está en su casa solo. Y esa soledad del cómico yo creo que le hace, perdonadme, yo no sé de opinarás igual, le hace volar con una libertad especial. Y ese es un valor de pureza. Para el cómico la soledad es un valor de pureza. Que personajes, incluso Chaplin en su momento y otros, iban solos realmente. Sí, conocían a la tía, le regalaban la flor, tal, pero eran solos ellos. Porque hay un halo de tristeza también ahí en todo el reloj. En el fondo un cómico de raza, un cómico como tú dices, que mantenga esa pureza, es alguien outsider, es alguien marginal que se tiene que mantener ahí fuera de la sociedad. Es como si fuera un chamán. La sociedad, la tribu, le permite hacer ciertas cosas, pero no se le permite convivir contigo. Lo que eran los cómicos, perdona, de la legua. ¿Has oído esa historia alguna vez? Los cómicos de la legua, en el siglo de oro, se les permitía a estos cómicos ir a la ciudad, a la urbe, a entretener a la gente. Pero no se les permitía dormir en la ciudad a menos de una legua de distancia. Entonces se les permitía venir a entretenerte, pero no podías convivir con ellos. Para mí eso se puede leer como una injusticia social, pero para mí, como tú dices, es un valor de hasta qué punto un cómico tiene que mantenerse fuera de la sociedad. Muy de modo de hablar de los límites del humor, sinceramente, pienso que son necesarios. Para cualquier arte es necesario tener límites, porque si no, todo lo que haces queda en una nebulosa que no sabes muy bien con qué intención lo haces. Es un arte, precisamente, porque no todo vale. Entonces yo creo que un cómico puede meter la pata, tranquilamente, como cualquier otro oficio. Pero también pienso que un cómico, precisamente por las características de su oficio, tiene el privilegio de comportarse de cierta manera. Eso lo puede utilizar para el bien o para el mal. Entonces la gracia está en caminar sobre ese alambre. Si tú eres consciente de dónde está el límite, puedes ejecutar un equilibrismo sobre ese límite que tenga su gracia. Pero si realmente no hay límites, si todo vale, realmente no sabes muy bien a qué tenerte. Entonces yo pienso que los límites, en el fondo, son un estímulo para un cómico. Sabes contra lo que hay que luchar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es una buena manera de decirlo. Y límites en el humor, si tú me preguntas, ¿debería de haberlos? No, yo no puedo... O sea, estoy de acuerdo con lo que él dice, pero yo no pondría puertas al campo. Quiero decir, no pondría... Yo creo que los límites son los que cada uno se quiera establecer o sentir, o como cada uno sienta, o los valores que cada uno personalmente pueda tener, o... Pero no acotaría de punto de salida, esto no se puede hacer, esto... En eso estoy de acuerdo, yo creo que se puede hacer comedia de cualquier tema, pero no se puede hacer comedia de cualquier manera. Quiero decir, sobre cualquier tema se puede hacer comedia o también puedes meter la pata, según cómo lo hagas. También tengo una cosa, un cómico, si mete la pata, no por eso voy a dejar de intentar hacer chistes buenos sobre ese tema hasta que me salga, hasta que me salga bien. Admito que me puede meter la pata, pero me puedo meter la pata, pero... Y yo creo que, fíjate, lo que estás diciendo es muy interesante, Ignatius, porque ahí reside, creo yo, el ejercicio de la belleza del humor. Precisamente en acertar con temas que son aparentemente delicados o tal, y decir, he dado una doble pirueta, pero salvo. Ese es el ingenio, ¿no?, al que creo que en parte se refiere... Para mí, perdona, la comedia te da una ilusión de libertad, entonces, cuando tú eres capaz de pasarte de la raya, se supone que no puedes hablar de ciertas cosas de cierta forma o comportarte de cierta manera. Cuando eres capaz de cruzar esa raya contando con la complicidad de la persona, del público que te está viendo, ahí se crea un momento muy bonito porque estás, digamos, en el margen de lo admisible, pero la gente en ese momento es cómplice contigo y te da esa confianza. Entonces has creado un espejismo de libertad, como diciendo, hostia, esto se podía hacer, esto se podía hacer, y forma parte del contexto también, porque lo mismo, dicho en otro momento, puede quedar desagradable, pero si eres... O dicho de otra manera, si eres capaz de llegar a esos sitios que dice Ignatius y cinco minutos después no verte entre rejas, es que has hecho algo bien. Entonces dice que ese es el arte, precisamente de esto, ¿no? ¿Tiene que molestar el humor o no? Yo creo que no. Yo, sinceramente, pienso que la energía última de la comedia es conciliación. La comedia puede crear enfrentamiento, porque se presta a malentendidos, pero creo que la potencia última de la comedia es conciliación. Dos personas que comparten una risa, por ejemplo, tú y yo podemos mentalmente, ideológicamente, pensar cada uno a su manera, pero si compartimos una risa, ahí hemos creado un vínculo que está por encima de la ideología de cada uno. Esa figura de una actitud un poco puritana, intransigente, que, digamos, no tiene mucha cintura, no tiene mucha flexibilidad para saber entender ciertas cosas. Entonces, como lo ven desde un punto de vista tan puritano, pues hay cosas que enseguida les parecen ofensivas, cuando en realidad, como te decía antes, admito que un cómico pueda meter la pata, pero hay mucha gente que se ofende sin derecho, de verdad. Y lo único que busca es tener una especie de altavoz y que le hagan un poco de casito, cuando realmente hay, sinceramente puede sonar un poco duro, pero hay mucha mediocridad escondida detrás de una postura de que te has sentido ofendido. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice él y además yo creo que hay una, ante un chiste o una gracia que nos pueda parecer motivo de ofensa, siempre hay una visceralidad no meditada, es decir, voy a, espera, espera. Yo creo, de verdad, y remarco lo que ha dicho él, que el último objetivo del humor es hacer un mundo mejor, de verdad. O sea, no tengamos miedo a la libertad, el humor nos hace libres, pero yo creo que una sociedad que abraza el humor es una sociedad más sana mentalmente. No hay que tener miedo si nunca pasa nada. No hay que tener miedo si nunca pasa nada.